Aunque yo sea, aunque yo sea, rararar Aunque yo sea, aunque yo sea barra, aunque yo sea barrio natural Aunque yo sea, aunque yo sea barra, aunque yo sea barrio Aunque yo sea, aunque yo sea barra, aunque yo sea barrio natural Pero esperando la señal esta que me contaban A cada santo su hora, mérito por la demora Voy dándole a la esperanza esta que me aguanta Para un buen entendedor con pocas palabras basta Quiero los días ayudarme con los materiales Con los muchos, con los pocos, con los auxiliares Yo, yo, yo no pido más, solo que Dios me ampare Que el agua no llegue al río y que esto no pare A cuanto areoso que pueda la paciencia pague Pa' que no digan que fue la negra de malos modales Al centro y el mejor que gane La tan blonce y con todos sus rituales Me cese, me cese, subo, me bajo, me levanto y me acuesto Otro día con otro acontecimiento Chulo, tuvo el presentimiento Lo estaban pidiendo y yo pa' traje el callamento Me subo, me bajo, me levanto y me acuesto Otro día con otro acontecimiento Chulo, tuvo el presentimiento Lo estaban pidiendo y yo pa' traje el callamento Cuando tú estás la vida de atento Un hueco cerrado y otra viento Zápanos prendados, mal momento Manos que en el aire documento Barriguita llena, corazón contento Lo intento, pero yo no lo pudo No te pones loco, ponme el culo Nadie sabe cómo subir el culo A pa' lo duro Y pa' lo más duro Se pese como algo más de pa'l duro Ella, ella lo detuvo Subo, como subió el culo A pa' lo duro Y pa' lo más duro Subo, como subió el culo Otra vie, otra, 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 otra Yo se, yo se, yo se, yo se, yo se Alba, dijo